La prueba de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media PAES no se llevará a cabo este año, así lo confirma la ministra de Educación, Carla de Varela. De acuerdo a la funcionaria, en su lugar se realizará otro tipo de evaluación, siempre en modalidad virtual. Vamos a hacer una evaluación porque la ley nos manda, esa es la primera razón, la ley nos manda hacer una evaluación. Segundo, porque es importante evaluar. Esta evaluación no se llama PAES, no es PAES y es diferente a la PAES. Dicha decisión es apoyada por parte del presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, Javier Hernández. Que si los aprendizajes que se han dado en el aula no son los mismos que siempre se han dado por el problema de la pandemia, obviamente los resultados al hacer la prueba tendrían que ser todavía más catastróficos de los que hemos tenido en los años anteriores. Por su parte, el profesor Francisco Celada de Cimeduco considera que se deberían de buscar nuevos mecanismos de evaluación para sustituir definitivamente a la PAES, algo que es apoyado por Javier Hernández. Es una prueba que debería eliminarse dado que los 800 mil dólares aproximadamente que se invierten para la ejecución de esta prueba deben invertirse en procesos de mejora. Porque la PAES ha tenido en toda su historia grandes deficiencias en su aplicación, en su metodología y en el análisis de resultados. La PAES estaba programada para realizarse el 7 y 8 de octubre del presente año. José Cruz para Tere 2.